En la vía Aguachica o Caña, norte de Santander, tres adultos y un menor de edad resultaron heridos en un accidente de tránsito. El percance vial ocurrió sobre las 8 de la mañana de este miércoles. En el hecho, se vieron involucradas dos tractomulas y un vehículo particular. Según información preliminar, tres adultos y un menor que se movilizaban en el carro resultaron heridos, siendo trasladados al centro médico más cercano, en donde los galenos manifestaron que no revisten gravedad. Al sitio llegaron las autoridades de tránsito para atender la emergencia y controlar el paso de vehículos, que se vio perjudicado por varias horas. Habitantes de la zona indicaron que los vehículos de carga pesada iban en exceso de velocidad. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado minti.